El equipo enemigo está reflejando vuestra posición. Pase, por que no me llevo a bajar, bro. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. A flip. Soldado enemigo en camino. El enemigo está en la zona. Atención. Ahora van a estar volando allí. El equipo avistado. Enemigos en la zona. Apenas quiebros. Enemigos en la zona. Enemigos en la zona. Enemigos en la zona. Vamos. Vamos bien, amigo. Vamos bien, eh. Vamos. Vamos. Vamos a soltear campeón. Estás con la chaval. Venga, que nos venimos arriba, eh. Venga, que nos venimos arriba. 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 No, 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 no. No, 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 no. Vamos. Vamos. A ver, hijo puta. Ah, nos suena. Enemigos en la zona. 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 Bueno, hay que salir de aquí. Vamos a perderse, hijos de puto. ¿Dónde estáis? Que venís fuera arriba. Enemigos en la zona. Bien, vienen por aquí, ¿eh? Cuidado, bros. Vamos, 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 ¿eh? Enemigos en la zona. Que vengan, que vengan, que vengan, que vengan. Que vengan, que vengan, que vengan. ¿Qué quieres a buscar? Me cago un dios. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Enemigos en la zona. Enemigos en la zona. Enemigos en la zona. Ataque. Ataque racimo. Enemigo en camino. A cubierto. Ahí viene, ¿eh? Enemigos en la zona. No. No, no. anda vamos arriba UAV enemigo en viva el gas avanza, nueva zona segura localizada los precios en las estaciones de suministro se van a juntar hubo aquí hubo aquí ahí ahí Allí ¡Soldado, un enemigo, un enemigo! ¡Soldado, un enemigo, un enemigo, un enemigo! ¡Soldado, un enemigo, un enemigo! ¡Soldado, un enemigo, 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 un enem ¡Ataque racimo, enemigos camino! ¡Vámonos! ¡Ahí, voy! ¡Ataque racimo, enemigos! ¡Ataque racimo, enemigos! ¡Gas avanza! ¡Nueva zona segura localizada! ¡Ataque racimo, enemigos! ¡Ataque racimo, enemigos! ¡Ataque racimo! ¡Ataque racimo! ¡Ataque racimo! ¡Ataque racimo! ¡Ataque racimo!